Esto es la entrevista con Raúl Valladares. Como una afrenta para las víctimas de la violencia y una muestra de que no hay avances, es el anuncio de reintegrar a unos 2.000 agentes depurados de la Policía Nacional, sostuvo, entre otros señalamientos, la ex-rectora universitaria Julieta Castellanos, en una carta abierta dirigida a la presidenta Xiomara Castro y su esposo, el expresidente y asesor Manuel Zelaya Rosales, sobre lo hecho en este tema desde 1993. El regreso de unos 2.000 oficiales depurados en el 2016 lo hizo público el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, como una medida ante la ola de violencia que se ha disparado en Honduras. Pero también apoderados legales y fallos judiciales en materia laboral han dado pie para que decenas de agentes uniformados reclamen indemnizaciones y reintegro, especialmente en las dos últimas administraciones del Partido Nacional. Los cuestionamientos a la gestión del cuerpo de seguridad de la ex-rectora universitaria, a poco más de 90 días de la nueva administración de Libre, trascienden en momentos en que analistas y criminólogos como Lely Spaz y Leonardo Pineda, desde la capital industrial denuncian a 11 noticias un posible plan macabro del crimen organizado para desestabilizar a las fuerzas de seguridad, un reacomodo o ampliar sus operaciones en Honduras. Castellanos recordó que ella fue víctima de una policía penetrada por el crimen y estudiosa en seguridad ciudadana, y pese a que los procesos de saneamiento y profesionalización de la Policía Nacional iniciaron hace 27 años, no se ha visto un cambio objetivo y medible en su accionar, y por el contrario, Honduras tiene un cuerpo policial infiltrado y coludido. La académica aludió que el periódico The New York Times, en un reportaje divulgado en abril de 2016, titulado Tres generales y un cártel, violencia policial e impunidad en Honduras, detalla cómo los generales de alto mando policial Salomón Escoto Salinas, José Francisco Murillo López y José Luis Muñoz Licona se reunieron para planear, ordenar y ejecutar el asesinato del exdirector de lucha contra el narcotráfico, el llamado SAR Antidrogas, Julián Aristides González, la mañana del 8 de diciembre de 2009. También expone cómo se planificó el asesinato del coordinador de la dirección de lucha contra el narcotráfico y experto en temas de seguridad, Alfredo Landaverde, quien meses antes de su asesinato, dijo que los partidos políticos estaban inmiscuidos en el narcotráfico. La exrectora califica de ilógico contratar elementos que ya fueron depurados, porque desde finales del año 2000 inició una escalada de criminalidad y violencia que aumentó paulatinamente los índices de homicidios por cada 100.000 habitantes y la cúpula policial no tuvo respuestas para este fenómeno. La socióloga acotó que fue la misma política a la utilizada por el presidente José Manuel Zelaya en 2007 sin resultados positivos. Las muertes violentas pasaron de 2.417 el año 2005 a 5.265 el año 2009, de acuerdo al Observatorio de la Violencia de la UNAH sostuvo en el alegato. Las decisiones en este tema, como en otros, no pueden ser resultado de la improvisación. La ocurrencia, la ligereza ni compromisos políticos sorprende el entusiasmo de las autoridades de la policía con esta decisión, puntualizó. En febrero de este año, el comisionado de la policía en situación de retiro, Leandro Osorio, anunció que el 85% de los 6.000 policías depurados entre 2016 y 2019 lograron su reingreso. Los exoficiales ganaron varias demandas al Estado que suman alrededor de 1.000 millones de lempiras. En el pasado reciente, el Ministerio Público acusó a al menos a seis oficiales de efectuar transacciones financieras por un monto de 3.045 millones de lempiras entre el año 2007 y el 2017. Los inculpados no han logrado justificar dichos movimientos bancarios cuando gozaban en ese lapso de sueldos mensuales de 55.000 y 65.000 lempiras. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Es un gusto saludarles. 29 de enero, febrero, marzo y abril. Vamos a llegar a mayo, el domingo, el primero de mayo. Ya vieron nuestra nota introductoria de Carlos Zelaya. ¿Qué va a pasar con la depuración? Los policías depurados, sean las de 2.000 que podrían ser reintegrados. Todo esto lo vamos a abordar esta mañana con mis invitados. Es un tema de suma importancia. Esta semana ha sido una semana violenta, de muertes, de accidentes de tránsito. Vamos a abordar todo eso. Bueno, está conmigo la licenciada representante de la sociedad civil, Aurora Pineda. Bienvenida. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes también. Estado, Hugo Maldonado, director del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras. Ya ya no estaba aquí. Bienvenido. Salud a la lugar. Muchas gracias, licenciado Bayard. Es un gusto saludar a la licenciada Aurora. Igualmente. Y bueno, usted es el que manda. Me dijo ahí anoche, lo quiero tener, aquí estamos. Le agradezco que se tomen ambos el tiempo para estar aquí con nosotros. Bueno, sirvió o no sirvió la depuración policial que se hizo. Ahí en la nota introductoria presentamos lo que decía la ex rectora Julieta Castellanos sobre este tema y la carta que escribió designada para la presidenta Xiomara Castro de Zelaya y para el asesor presidencial y expresidente del país, José Manuel Zelaya Rosales, sobre este tema de la depuración de la policía y la apoderación de la policía en este nuevo gobierno. También, de acuerdo a los informes que tengo, no hay mucha, no puedo decir que hay enfrentamientos, pero sí hay algunas diferencias, creo, con los informes que tengo entre autoridades policiales y autoridades militares. Ojalá que por el bien del país eso lleguen, dialoguen, se sienten, lleguen a acuerdos, porque los hondureños queremos que militares y policías, sin ninguna duda, trabajen conjuntamente en este gobierno que está comenzando. ¿Qué piensas? Bueno, yo pienso, ¿verdad?, de que de alguna manera la depuración que se hizo tal vez no fue, digamos, totalmente completa, ¿verdad?, o no se completó, pero sí ayudó mucho, ¿verdad?, a que el índice de homicidios disminuyera en el país. De hecho, pues, se llegó casi un menos de 40%, perdón, de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes y esto es un logro, pues, que se dio a raíz de este hecho del proceso de depuración. Para mí sí hubo resultados positivos. Claro, la depuración es un proceso que debió continuarse y que debe ser permanente también dentro de la policía, porque sí, digamos, en ese tiempo, que fue en los años de 2012 para acá, verdaderamente sí la tasa de homicidios estaba demasiado, demasiado alta y eso, pues, preocupó. Y nosotros, pues, después de lo que nos pasó con mi hijo y el hijo de doña Julieta, pues, empezamos nosotros a preocuparnos qué era lo que estaba pasando dentro de todo el sistema de justicia. Y, bueno, pudimos comprobar, ¿no?, de que la policía en ese tiempo era una policía totalmente coludida con el crimen, ¿verdad?, con el narcotráfico y también no solamente la Policía Nacional, sino también el Ministerio Público y la Corte Suprema. Porque en todo este proceso, ¿verdad?, que nosotros buscando justicia por nuestros hijos, pudimos observar y pudimos comprobar también, ¿verdad?, que todo este sistema judicial es verdaderamente corrupto. Es así. Sus comentarios iniciales, don Hugo. No, mire, yo creo que la situación en el Ministerio de Seguridad como que era necesaria hacer una cirugía al interior del Ministerio, de la Secretaría de Seguridad. El problema es que, ¿quiénes depuraron a quiénes? Uno. Dos, la otra situación que se dio, nosotros lo manifestamos desde un principio. Nosotros venimos de la experiencia de la primera depuración del Ministerio de Seguridad en el tiempo del doctor Gautama Buda Fonseca, que le dio cose en el 2001, 2002 y parte del 2012, en el cual también se hizo una depuración parecida e en igual condición o circunstancias que las que se dieron en este momento. Nosotros siempre mantuvimos una reserva jurídica desde el punto de vista del cómo íbamos a depurar al ente policial, que era una necesidad imperiosa. Lo era en el momento histórico por las diferentes circunstancias sociales, por los diferentes escenarios de violencia, criminalidad, que inclusive se veían involucrados agentes de nuestra Policía Nacional. Inclusive se llegó a hablar de escuadrones de la muerte al interior del Ministerio de Seguridad. Se mencionaban altos oficiales involucrados en actos reñidos con la ley. Y el CODE, un organismo que siempre ha mantenido en vanguardia no solo los derechos humanos, sino más bien ese arbitraje a nivel de las instituciones, como la Fuerza Armada, como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y nuestro Ministerio de Seguridad. Un bastión fundamental e importante para el país, la seguridad pública. Si en el país no llegamos a tener seguridad pública, olvidémonos de inversión social, olvidémonos de nuevos capitales que vengan al país a darnos las oportunidades que necesitamos como Estado. Si no tenemos esa seguridad pública al día, realmente la situación en el país, así como estamos y viendo un escenario incierto en materia de despegue económico del país, realmente es una situación sumamente difícil. Nosotros lo dijimos que la depuración desde la perspectiva, como se iba a hacer al estilo del año 2001, iba por el mismo camino. Voy a hacer una pequeña reseña rápida. En el 2001 se depuraron, el doctor Gautamabuda Fonseca se depuró la policía con alrededor de 3.000, 4.000 policías también, de la misma forma. Se sacaron de la manga de la camisa un decreto y empezaron a hacer una depuración al estilo rápido, según ellos, jurídico y realmente terminó con un caso en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que lo iniciamos nosotros en el año después de la depuración. Metimos la petición al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana nos da la razón jurídica. Ah, pero ¿qué pasó? Eso no significa que las demandas que hubieron en aquel entonces pegaran, sino que inclusive no pegaron. Pero en el Sistema Interamericano, después de la evaluación del caso, nos da la razón jurídica y accesaron al Sistema Interamericano de los 4.000 policías depurados en aquel entonces, o más, accesaron al Sistema Interamericano 385 miembros del Ministerio de Seguridad en aquel entonces. ¿Y sabe qué pasó? No, todavía estamos en el acuerdo de solución amistosa con la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad y el Estado de Honduras en el Sistema Interamericano. Inclusive, ese caso va a llegar, va camino en este momento, va camino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el país no, digamos, el país va a ser sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos si no logramos culminar el acuerdo de solución amistosa que, como arbitraje, tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actores como los representantes de los ex policías en aquel entonces, que reitero, que de los 3.000 o 4.000 que se depuraron, solo 385 llegaron al Sistema Interamericano y esa misma situación se puede pasar en este momento que estamos viviendo. Edi, mira si me colocas ahí algo que me envió Don Hugo, ahí está en pantalla. El CODE apoya la decisión de seguridad en buscar una solución extrajudicial con algunos de los ex policías depurados y que solicitaron al Tribunal de Justicia su reintegro a la institución policial. Los reintegrados pueden pasar por las pruebas de confianza para tener esa idoneidad que requiere la Secretaría de Seguridad. Es que precisamente, es lo que estoy detallando, haciendo la evaluación jurídica del primer caso y está pasando. Ahorita en la depuración actual, por ejemplo, fueron depurados alrededor de 5.000 o 6.000 policías con un decreto irregular que ya la Corte Suprema de Justicia, un saludo a nuestro hermano, amigo, abogado Kenneth, compañero y coterráneo también, una acción judicial ya lo declaró inconstitucional. Lo declaró inconstitucional y ¿qué ha pasado? De los 6.000 que depuraron ahorita la Junta Depuradora, alrededor de 1.200 fueron al sistema de justicia en este momento a demandar su reintegro a la Secretaría de Seguridad. ¿Cuál puede ser el panorama posterior? Cuando nosotros, al escuchar al señor director de la policía establecer que hay posibilidades del reintegro de unos 2.000 policías, bueno, ya estamos proponiendo nosotros que sea con la idoneidad que el Ministerio de Seguridad requiere. Dos, aparte de eso, hay que llevar a cabo una acción de solución amistosa o de un arreglo extrajudicial con los que tienen demandado al Estado de Honduras porque mañana la Corte va a dar una sentencia en favor de ellos porque ya el decreto de la depuración ya fue declarado inconstitucional. Por lo consiguiente, esos que demandaron al Estado de Honduras van a ser reintegrados y la carga económica del reintegro más los salarios dejados de percibir va a ser una carga que le va a hacer falta al Ministerio de Seguridad. Desde esa perspectiva, nosotros establecemos, licenciado y amigos, es que haya un arreglo extrajudicial con estos que demandaron. Solo son como 1.000, 1.200 por ahí. ¿Para qué? Para que no sea un golpe económico y venga a afectar también a la Secretaría y que también los tengan que reintegrar. Bien. El director de Seguridad y Justicia de ASJ está con nosotros, el abogado Kenney Madrid. Gracias, abogado. Buenos días. Buenos días. Gracias, licenciado Raúl. Es un gusto siempre estar acá y con tus invitados. Obviamente que es relevante poder tocar este tema y sin lugar a dudas que así como se ha manifestado el tema de reintegro a policías depurados, sin lugar a dudas que trae el tema de discusión al debate público. Y a mí me llama mucho la atención el hecho incluso que el paisano, Hugo, nos haya dicho de que ha sido declarado inconstitucional. Yo aún no tengo la sentencia que establece ese punto. Entonces, yo creo que tal vez ahí... Hay una inconstitucionalidad. No, no. Hay acciones quizá presentadas. Hay acciones quizá presentadas por algunos colegas que intentan declararlo inconstitucional, tal vez por vía de acción o de excepción, no lo sé. Pero está el recurso interpuesto, pero aún no ha sido declarado inconstitucional. Entonces, y recordemos que mientras no hay una resolución concreta de la Sala Constitucional o del Pleno de la Corte, el decreto está totalmente vigente y cumplió sus fines. Al final, si nos adelantamos a ese punto y fuera declarado inconstitucional, no va a tener efectos ex-ante. Es decir, en esa etapa donde surtió sus efectos, sino que podría tener efectos ex-num, pero ya no tiene ningún sentido porque ya perdió su vigencia. Entonces, al final no creo que eso se dé porque no hay todavía resolución, ¿verdad? No existe. Pero quiero decirles lo siguiente. Mire, es importante que el pueblo hondureño no olvide todo lo que ha sucedido con la Policía Nacional. Y haciendo una retrospectiva, creo que la carta que emitió doña Julieta fue muy enriquecedora porque hacía obviamente una síntesis histórica de qué es lo que había pasado con la Policía Nacional. Y no debemos olvidar la situación en que se encontraba la Policía Nacional en la década pasada, 2010 al 2020, sobre todo en sus inicios, ¿verdad? En el cual, obviamente, doña Aurora fue víctima de ese tema con su hija y con su hijo. Y al final, este punto fundamental es importante recordarlo al pueblo hondureño. Los actores institucionales no quisieron hacerse cargo del proceso de depuración de la policía, sino que prácticamente fue sociedad civil quien tomó ese reto y muchas personas arriesgaron su vida. Recordemos cómo estaba infiltrado el tema de la Policía Nacional. Un miembro de la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía tuvo un atentado contra su vida y tuvo que salir del país. Hay dos miembros de la comisión que están, obviamente, en Estados Unidos y con asilo por parte de Estados Unidos. Entonces, prácticamente, sus vidas cambiaron. Sus vidas ahora tienen un rumbo totalmente diferente. ¿Y qué nos demuestra eso con perspectiva? Entonces, que al haber amenazas contra su vida, que se hizo un trabajo viable por parte de la Comisión Especial de Depuración, no nos cabe duda de que habían manzanas podridas en la institución y que fue necesario realizar este proceso. Personas valientes arriesgaron su vida. Y ahora creemos que, al estar en este proceso de reintegro de policías depurados, también creo que es una ofensa, no solo a las personas que han sido víctimas de la Policía Nacional, sino también, obviamente, es un irrespeto, claro, a las personas que arriesgaron su vida también en este tema. Hay que recordar que casi 6 mil miembros de la institución policial fueron separados y en ese proceso participaron también actores institucionales. Participó la Dirección Policial de Inteligencia. Participaron información que la Policía Nacional tenía a su disposición y que se puso en manos de la Comisión Especial para la toma de decisiones. Recordemos que el decreto que establecía el proceso de depuración establecía varios aspectos, como cuatro aspectos, y entre ellos decía uno, falta de idoneidad para poder continuar en la carrera policial. Y se tomaron en consideración una serie de aspectos elementales ahí para poder llegar a ese punto. Toda la información que demostraba que había falta de idoneidad. Y algo que es importante que toda la sociedad hondureña lo sepa, todos los policías fueron separados de la carrera policial con indemnización. Todos los policías se fueron con dinero efectivo en sus manos, con todos sus derechos pagados y con todos sus años de servicio prestados, fueron indemnizados por eso y tomaron su indemnización y salieron de la institución policial. Eso lo establecía ya la ley. También nadie en ese proceso de casi 6.000 policías fue despedido por las causales que establecía la ley. La ley de policía vigente en ese momento fue suspendida. La parte referente al régimen de despido, toda la parte de recursos humanos fue suspendida para que diera paso a que la Comisión Especial procediera a indemnizar a todos los miembros de la Policía Nacional para que salieran de ese espacio. Y termino ese segmento con esto. Mire, hay como 2.200, Raúl, perdone, que están demandando. Todavía no sabemos si el juez les va a otorgar la razón o no. Entonces, escuchaba a dos parlamentarios, licenciado Raúl, decir ayer que era mejor indemnizar porque iban a haber sumas millonarias que iban a pagar. No lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, eso no lo sabemos. Es como el trabajador que va a conciliar con el patrono, aún está la demanda interpuesta. Y ambos no saben si tienen el derecho o no que lo asiste. Usted lo va a decidir porque ya está la demanda interpuesta. Entonces, me parece que es adelantar a los hechos. Y además, si solo hay 1.200, se van a... Mire, al final hay un proceso y la Comisión Especial, si se accede a los archivos, se va a verificar. Hay 2.500 denuncias en el Ministerio Público de todo el proceso especial de depuración de la Policía Nacional que eran los delitos más graves y que está ahí el proceso de denuncia. Por lo tanto, no es tan... Cierto, miren, todo proceso no puede ser puro totalmente. Claro, habrán personas que al final salieron del proceso, pero no puede echarse al trasto un proceso de depuración donde el trabajo viable, obviamente, fue la mayor ganancia que la tuvo el pueblo hondureño y el cuerpo policial. ¿Cuál es el trasfondo de esa misiva que envía la rectora a la presidenta Xiomara Castro y al expresidente Manuel Zelaya? Bueno, para mí, verdad, es un mensaje, verdad, de lo que nosotros como víctimas hemos sentido, pues, en todo este proceso de depuración. Yo pienso que el costo económico no vale, verdad, lo que las vidas de nuestros hijos o de nuestras familias y también venir a ponerlos más en riesgo. Bueno, digamos, en ese año, en el 2012, cuando a nosotros nos tocaba esta tragedia, era cuando la policía estaba en todo su esplendor de cometer delitos. En esa investigación que nosotros nos tocó hacer, había alrededor de seis grupos criminales dentro de la policía, jefiados por altos jefes policiales. Esto era algo increíblemente, un riesgo, pues, terrible para el hondureño. Yo creo que la seguridad no tiene precio. La seguridad en este país no tiene precio y es un riesgo, verdad, de darle a personas, porque incluso en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa se entraron a la policía personas que no fueron investigadas y personas que no fueron entrenadas, que no fueron capacitadas, de dudosa. Incluso uno de los asesinos de mi hijo y del hijo de Doña Julieta había asesinado a su papá. ¿Cómo es posible que personas así tengan entrada en una institución policial? Que se les dé arma y que se les dé autoridad, verdad, digamos, supuestamente para proteger a la ciudadanía no puede ser, verdad, que gente coludida con el delito tenga este privilegio, ¿no?, de volver a ser un agente policial. Y yo pienso también que después de tantos años, todos estos policías que quieren volver a ser reintegrados ya no tienen la capacidad, verdad, para ejercer funciones policiales. Yo vi en las protestas hay gente ya mayor, incluso pasada de peso. Yo creo que ya, digamos, ellos habría que hacer algún tipo de arreglo con ellos. No es posible, verdad, que después de que ellos han sido depurados, quieran regresar a una institución. ¿A qué? ¿Cuál es el objetivo de ellos, verdad, de regresar a una institución de las que fueron ellos, digamos, investigados y se les dio la salida, pues? Yo creo que la depuración fue un proceso para mí muy positivo. Yo pienso, pues, que el costo, como le digo, el costo económico que se les pueda pagar vale la pena pagarles, ¿verdad? Y que vayan a su casa a hacer lo que quieran hacer. Pero volver a la policía yo creo que eso no es lo correcto y nosotros sentimos una ofensa tremenda, ¿verdad? Después de lo que a nosotros nos ha tocado padecer, porque para nosotros como víctimas es una tragedia que no la hemos podido superar ni la vamos a superar. Y como nosotros también hay montones de otras personas que han sufrido lo mismo, porque no solo a nosotros nos ha pasado esto, incluso los mismos policías que asesinaron a mi hijo, estos policías habían matado ya antes. Incluso se les sumó ahí a la sentencia, se les sumaron los años de prisión por estos hechos. Entonces, ya comprobado, ya no es algo que es teórico, ¿verdad? No es invento tampoco de la comisión de depuración. Digamos, todo lo que se hizo en este tampoco fue improvisado, como muchos lo quieren hacer creer. Y si hay que pagarles, pues hay que pagarles. Si la Corte los reintegra o no sé, de alguna manera sí hay que indemnizarlos, pero yo creo que hay que pensar más en la seguridad del ciudadano. No hay que pensar tanto en lo que hay que pagarles y no en la seguridad del hondureño, porque esto es un derecho que el Estado nos tiene que proveer a nosotros. La Sala Constitucional ya se pronunció en el 2016, hubieron tres recursos de inconstitucionalidad y la Sala Constitucional los declaró sin lugar. O sea que prácticamente la Sala Constitucional en el 2016 dijo que el decreto no era inconstitucional. Tres recursos de inconstitucionalidad, incluso uno presentaba el 5 de agosto y lo fallaron en el mes de septiembre. Entonces, prácticamente cualquier globo sonda que se establezca de que es inconstitucional, ya la Sala se pronunció. Bien, qué mejor que el ingeniero Omar Rivera, director ejecutivo del FONAP, pero que en su momento fue parte de la Comisión Depuradora. ¿Es legal o no es legal reintegrar policías? Esa es la primera instancia. Segundo, no es técnicamente correcto y provocaría distorsión de diferente índole. Y también una erogación, no sé si lo van a reintegrar. Eso es lo que pasa. La gente en el Estado demanda al Estado y con todo respeto y me consta... Vence al Estado. O sea, el Estado pierde siempre. Yo me acuerdo una vez que yo era... Yo fui presidente de 10 meses de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y una abogada necia queriéndome ver. Era que quería cobrar 3 millones. Había demandado con la tele. ¿Por qué? Porque los abogados de las instituciones son abogados que o van empezando o están ahí por compadrascas políticos y no tienen la capacidad ante semejantes juicios. Y la señora me dijo, mire, ¿me he pagado? Tengo... Y después llamé a gente que sabe y me dijo, el Estado le tiene que pagar. Generalmente se pierden las demandas. El otro día una muchacha me habló y me dijo, fíjate, me van a despedir. Ajá, ¿y qué va a hacer, Leo? No, ya me dijeron que demándeme y que espere y que en un tiempo me va a caer todo el pisto y me van a reintegrar. O sea, también, ese reintegro de un montón de gente va a tener un costo alto. ¿O no? No. ¿Pero y las vidas? No, mire, Raúl, es que en este momento tiene que tener... No, y las vidas tampoco van a... Con todo respeto. Esa depuración, Omar, que ya le voy a dar oportunidad, las vidas... Se hizo esa depuración pensando en la desgracia que había ocurrido con su hijo y con el hijo de la rectora. Ahora hay que hacer un análisis si esa depuración fue correcta o no. Cuando están diciendo que van a regresar 2.000 policías, están diciendo que no fue correcta la depuración. No, no están diciendo eso, ministro Raúl, y yo comprendo lo que dicen ellos que tienen que analizar de esos 2.000 policías que dicen que quieren ingresar, analizar quiénes de ellos tienen la idoneidad para poder regresar. Me parece ilógico. ¿Por qué? Porque en el decreto... Está bueno que aclare, porque les voy a decir yo, como el periodista, cuando ahí va a regresar 2.000 policías, ¿la gente qué cree? Que van a volver los 2.000 policías. No, no. Pero que también mal harían. Mire, Raúl, yo siento que también el gobierno central, ese es un proceso que ya pasó. Ese es un proceso que ya pasó por un tamiz donde esas personas se determinaron que no eran idóneas. Pasaron pruebas de confianza, Raúl, toda esa gente. Pero el gobierno actual confía en la policía. Y habló que la policía es la que va a estar en las calles, no la policía militar ni la que... ni aquella policía que armó Juan Orlando Hernández. ¿Ya pensaron eso? Pero esa es una nueva policía la que hay ahora. Ahora es una nueva policía. Los niveles... De estos 2.000, ¿cuántos van a regresar? ¿Cree usted? Yo no quisiera que regresara nadie, Raúl. Porque el esfuerzo que se realizó y todo el proceso realizado antes y la determinada... ¿Usted no quisiera de estos 2.000 policías cuántos usted cree que deben regresar? No, Raúl, es que no es que yo quiera o no quiera. La ley no lo permite en este momento. Bueno, pero yo le hago la pregunta porque usted conoce. Claro. Pero usted me acaba de decir ningún. No, es que no es procedente. La ley no lo permite en este momento. Es que para mí ellos me convirtieron en juez y parte de la situación. No, no, no. Yo soy víctima. Yo no puedo criminalizar a todos los policías y medirlos con la misma vara. Ahora le voy a preguntar. Se estamos victimizando. No, ahora los 6.000 policías. Las que fueron depurados que fueron depurados. Obviamente, unos, como dice usted, establecieron, tomaron su dinero y se fueron. 1.200 o menos accesaron al sistema de justicia. No, no, oígame, oígame, le voy a decir algo. Mire, ve. Muchos de ellos tienen la razón jurídica. Muéstreme los acuerdos de cancelación de ellos a ver si dice que están criminalizados. No, yo le voy a demostrar mi coterráneo las sentencias que se den en el futuro. Ah, bueno, no, yo no puedo predecir el futuro. No, no, ¿cómo no? Porque estamos viendo lo que está pasando a nivel del país. No, no puedo. Esa victimización que se está haciendo que inclusive ahorita muchas familias de ellos están en hambruna igual que cientos y miles de hondureños. ¿Sabe cuál es el detalle? Que el acuerdo de cancelación de ellos no dice que no se les está criminalizando. A ellos se les indemnizó por una reestructuración técnico-administrativa que hubo en la Policía Nacional. Eso lo mandaba el decreto y en base a eso se les canceló y se les indemnizó. Ellos tuvieron su indemnización, agarraron su indemnización y salieron de la institución policial. Y usted me dice, nadie de ellos está trabajando. No es cierto. Muchos de ellos trabajan en instituciones de seguridad privada. Muchos de ellos tienen que buscar otro camino. Y ahora, si me pregunta el licenciado Raúl, yo le digo, sí, el gobierno no hizo bien en darle seguimiento a toda esta gente. Hubiera buscado una manera en que estas personas pudiesen crear fuentes de empleo para poder ganarse la vida honradamente y darles el seguimiento permanente para garantizar de que los que estaban estaban de manera comprobada en caminos ilícitos no pudieran volver a involucrarse en actividades ilícitas. Y el ciudadano que había solo una supuesta característica de que podía en alguna medida haber estado involucrado en algo, darle seguimiento, darle una fuente de empleo y que no dejara de establecer eso. Eso lo decía el decreto, dar seguimiento a todas las personas que salieron de la Policía Nacional, pero no hubo presupuesto para ello, no se crearon las estructuras y no se dio para darle el seguimiento necesario a todas las personas que salieron de la Policía Nacional. Sí, voy a, vamos a escuchar la participación de don Omar Rivera que fue uno de las personas comisionadas para depurar la policía, ahora él es el director ejecutivo del FONAR. Omar, buenos días y adelante. Muy buenos días. Saludos, Raúl, un saludo fraterno a los amigos que están presentes ahí en el foro. Yo creo que hay que partir de dos elementos que son fundamentales, tal vez tres elementos que son fundamentales. El primero es que se ha avanzado en los últimos siete años a un proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional certificado por organismos internacionales y una prueba del éxito de ese proceso de profilaxis y de reingeniería en la Policía Nacional es que este gobierno ha puesto gran parte de la esperanza que tiene de mejorar los indicadores frente a la criminalidad, frente al narcotráfico y frente a la delincuencia, gran parte de la responsabilidad la ha puesto sobre la Policía Nacional. Es decir, la presidenta Xiomara Castro, el ministro Sabión y el actual director de la Policía han colocado sobre la espalda de la policía que se construyó, que se reedificó en los últimos siete años ha puesto el liderazgo de la lucha contra contra la violencia, la criminalidad y la delincuencia. Ese proceso de desmilitarización que se ha hablado para hacer la transición a que el liderazgo lo tenga la policía es porque la actual policía tiene recurso humano capacitado y todas las condiciones logísticas y técnicas tecnológicas para poder enfrentar reitero a quienes transgreden la ley. Segundo lugar, yo creo que es muy importante dejar en claro y sin el ánimo de confrontar lo que mi buen amigo Hugo Maldonado dijo, sino simple y llanamente diciendo la verdad es que se presentaron múltiples recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y los mismos fueron declarados inadmisibles y el Poder Judicial se pronunció a avalar lo que el Congreso Nacional de la República había aprobado. Es decir, los decretos legislativos que fueron apoyados Raúl por todas las bancadas los apoyó el Partido Nacional los apoyó el Partido Liberal los apoyó el Partido Libre apoyando el proceso de depuración en un diseño que daba robustez en términos del respaldo legal para ejecutar las acciones. Y en tercer lugar yo creo que eso es muy importante y en ese ámbito legal también como le decía Kenneth ya hay una disposición legal que establece la prohibición de reintegrar policías depurados. Mire Raúl, claramente se establece en la normativa que regula la actuación de la policía para poder reintegrar a la Policía Nacional a algún agente u oficial o personal auxiliar que haya sido depurado esto solamente será por la vía de la resolución judicial. No hay otra vía. En tal sentido hay un obstáculo legal si quisiera eso modificarse pues tendrían que quienes toman decisiones quitar ese obstáculo y decir levantamos la tranca para que regrese cualquiera por la vía que arbitraria o unilateralmente o en función de libre albedrío decida quien dirige la policía. Eso no se puede. Entonces hay obstáculos de tipo legal que claramente los exponemos. Y finalmente Raúl mire el procedimiento que se utilizó para cancelar a los más de seis mil policías se hizo tomando en cuenta el respeto a la ley y recopilando información de distintos operadores de justicia como el Ministerio Público el Tribunal de Cuentas la Procuraduría General de la República la Comisión Nacional de Banques y Seguros el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos la Procuraduría General de la República y hasta información que el mismo gobierno de los Estados Unidos nos suministró para poder cancelar a esas personas. Entonces existe solidez en el proceso de apuración y desde nuestra perspectiva sería un craso de error querer reintegrar a cualquier cantidad de policías depurados si los mismos no vienen por la vía judicial. Sí, Omar, entonces ahí cabe la pregunta que le quería hacer. ¿Es ilegal reintegrar a estos policías, Omar? Totalmente ilegal. Totalmente ilegal, pero no solamente es ilegal Raúl, sino que todos aquellos que queremos que triunfe en la lucha contra la criminalidad, la presidenta Xiomara Castro, que queremos que el ministro salga muy bien en su gestión al frente del ministerio y que la policía continúe en ese proceso de lucha efectiva contra la criminalidad, creemos que reintegrar a esos policías después de seis años que han estado fuera. Mire, después de seis años hay una nueva ley orgánica de la policía, hay una nueva ley de la carrera policial, hay una nueva normativa y reglamentos, hay nuevos sistemas, hay una modernización en telemática, hay nuevos sistemas de prevención, de investigación, de inteligencia, de represión del delito, hay una total desactualización por parte de ese recurso como para que abruptamente se pretenda que se retorne. Los que pretendemos que este gobierno salga bien, creemos que esa decisión es a todas luces descabellada, a todas luces ilegal y a todas luces poco inteligente en un momento en donde lo peor que le puede pasar en el arranque a este gobierno es venir a alterar en cuenta ese pecho que tiene la policía. Yo creo que es importante apelar a que la mayoría de policías que hoy están fuera de la institución y se les cancelaron sus acuerdos y luego del proceso de expuración a diferencia de lo que sucedió en la época de Gautama Fonseca todos ellos complacientes suscribieron, firmaron la aceptación de su retiro y recibieron la indemnización correspondiente. Muchas gracias don Omar Rivera vamos a repartirnos. ¿Esto sería bien? ¿Su opinión? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo ¿verdad? ¿De acuerdo con Omar? Sí, totalmente. ¿Y usted a vos? También, claro, por supuesto. ¿Y usted? Mire, yo no represento a nadie, ni fui juez ni soy parte ni soy juez. ¿Usted es representante? No, este es un criterio del Comité de Derechos Humanos ante una situación ¿sabe por qué trabajó en ese tema mi amigo? Nadie quería trabajar en ese tema todo el mundo señala ahora el problema es que nadie el mundo quiso aceptar porque en aquel momento oportuno la situación estaba encargado. No querían tomar riesgos. No, no, porque si nos hubieran dicho a nosotros nosotros ya traíamos un precedente que era el mismo precedente del caso Gautama Fonseca y la uno y dos ahora se tienen este tipo de posiciones porque están viendo la situación que se pueda dar en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál posición? ¿Es la misma posición, Hugo? No, aquí el Ministerio de Seguridad hay que seguirlo saneando totalmente de acuerdo. Eran más que necesarias contrarrestar la situación de colusión que había entre oficiales escalabásica y otros elementos al interior de la población si nosotros mismos lo hemos denunciado permanentemente y en este caso el CODE no lleva ni tan siquiera un caso de los depurados pero tenemos la experiencia del caso de Gautama Fonseca es diferente que va para no amigo es diferente analícelo estúdielo lo ha analizado y lo ha estudiado por eso se lo digo pregúntele a un profesional del derecho que haga que ejerza el derecho laboral y le va a decir es correcto lo que el Ministerio de Seguridad establece en el sentido de hacer un arreglo extrajudicial porque en materia de derecho laboral y derecho administrativo es diferente a estar emitiendo un criterio Hugo tengo 25 años de ejercicio profesional yo tengo 38 años de ser activista de derechos humanos y somos de la misma no es que mire paisano mire paisano me da la impresión que usted me dice no es que otros abogados dicen mire hay siempre diversos puntos de vista de los abogados que defienden a personas que obviamente van a buscar sus servicios ahí usted siempre va a encontrar un criterio enfocado hacia el otro sector obviamente va a encontrar un criterio enfocado hacia la defensa de lo que ellos se sienten y conculcados al derecho que ellos sienten lesionados entonces mire es siempre bueno ver los diversos puntos de vista tener así como cuando va al médico y tiene no solo una opinión buscar otra opinión también no solo quedarse uno en el otro extremo y obviamente usted como como un activista de derechos humanos totalmente válido entonces también tiene que ver todos los extremos de la balanza los diversos opiniones que se centran sobre esa situación mire mire este tema es importante varios aspectos mire en esto el gobierno central si quiere obviamente dar trabajo a esos dos mil expolicías que fueron depurados obviamente en el proceso que es totalmente válido hoy tenemos una nueva policía nacional hoy tenemos una policía nacional diferente un nuevo currículum una nueva forma de ingresar a la policía nacional fortalecidos en derechos humanos ahora los policías que egresan del ITP tienen un currículum totalmente diferente basto que esos policías obviamente representan ahora la institución policial policías comunitarios que tienen ese conocimiento básico de tener con la con la comunidad ese vínculo entonces mire como lo decía Omar Rivera nuevas instalaciones nuevo nivel de acceso al ITP nueva forma de evaluar las personas que entran al ITP sus vínculos de donde provienen que sean personas totalmente limpias que no trate el crimen organizado de infiltrarse en la policía porque eso es fundamental pero que pasa mire hay escuelas de formación de investigadores ahora también que vienen a generar todo ese cambio tienen los mejores laboratorios de criminalística de América Latina uno de los mejores están en el país y los maneja la DPI entonces pero todo eso se dio como parte del proceso de transformación de la policía nacional entonces mire es importante yo sé que yo sé que que el gobierno central en ese tema quiere dar cabida a esa petición bueno mire en esto es importante busquemosle alternativas a esas dos mil personas que se busquen alternativas de empleo alternativas de trabajo para esas dos mil personas para que puedan llevar alimento a su casa totalmente efectivo y su demanda es válida para que puedan llevar alimento a su casa y darle seguimiento de que esas personas obviamente son personas que van a desarrollar su trabajo de forma de respeto a la ley y darle el seguimiento correspondiente es válida su demanda no estamos diciendo que no pero el proceso de depuración policial ya pasó y es más la ganancia que obtuvo el pueblo hondureño y que ahora tengamos una institución policial sólida que va a camino a mejorar sí va a camino a la mejora y una de las mejoras sabe cuál ha sido la instauración en la ley de la dirección policial perdón de la dirección de asuntos disciplinarios policiales ese ha sido el proceso de depuración constante que ahora la policía se autodepura sola la didapol esa es una institución que nació de cero con la nueva ley y que ahora permite que disciplinariamente acá no se no se divulga lo bueno no sabe usted la cantidad de policías que se disciplinan mensualmente de policías que andan siempre fuera andan al margen de la ley y que obviamente se trabaja de forma conjunta con la fiscalía de enjuiciamiento a los funcionarios se trabaja con las diversas fiscalías en los temas de corrupción y se trabaja con las agencias también como la ATI como la DIPOL y que toda la información la trabajan construyen los casos de manera efectiva y se ataca a estos policías que malos que andan en la narcoactividad que andan en corrupción etc y sería interesante que usted pueda ver las cifras de cómo en este momento también hay policías que andan fuera de la ley y son procesados penalmente son disciplinados y ahí es importante ver que el futuro de ese proceso de depuración está ahora instaurado en la Policía Nacional está la Dirección de Asuntos Disciplinarios que trabaja activamente con el Ministerio Público entonces eso ha sido el proceso la gran ganancia que tuvo el país ahora tener obviamente instituciones fuertes que garantizan que el proceso de depuración fue exitoso y que ahora la Policía Nacional tiene sus leyes tiene sus procedimientos internos y que garantizan ahora que las separaciones de los policías están haciéndose en un proceso paulatino y de conformidad a la ley mire para que toda la sociedad lo sepa en la Policía Nacional se reestructuró toda la toda la la dirección de recursos humanos ahí era terrible todo se reestructuró todo se reestructuró en la Policía Nacional se reestructuró toda la unidad legal de la Secretaría de Seguridad también y de la Policía Nacional ahora hay una nueva perspectiva con nuevas personas los focos de corrupción en la Policía Nacional terminaron entonces como no se puede validar algo que ya no perjudica a toda la sociedad hondureña sino que es una ganancia dejemos los procesos judiciales allá en el Poder Judicial como un Poder Judicial independiente dejemos que avancen dejemos que lleguen a su finalización allá dirá el juez si corresponde el reintegro o no corresponde o si corresponde una indemnización también porque la ley ahí establece que en el nuevo proceso las personas que son despedidas ojo con esto también Raúl todas las personas que después del proceso de depuración del 2018 en adelante cuando entró en vigencia ya la nueva ley son despedidos Raúl son despedidos sin derecho sino que se les se les viene a comprobar una falta disciplinaria o un tipo penal y después demandan estas personas no pueden regresar a la institución policial ahí establece claramente la norma que recibirán una indemnización por parte del Estado porque es una institución de seguridad nacional y si declara procedente el juez van a recibir una indemnización correspondiente para con eso evitar el retorno a la institución policial mire la ley es tan amplia pero es decirle a la sociedad hondureña quedaron salvaguardas en la ley así como lo que mencionó Omar Rivera en este momento el artículo 66 del reglamento de la ley de la carrera policial se dejó reglamentado el reingreso a la institución policial porque no se quiso dejar en la ley el legislador fue ahí está en pantalla el legislador fue en eso totalmente sabio si diríamos en su momento y lo reguló a nivel reglamentario y dice ahí para poder reintegrar a la policía nacional será solo por medio de una resolución judicial la dirección de recursos humanos coordinará con la dirección nacional de educación policial la realización del curso de actualización y reentrenamiento del personal policial que se ha reintegrado a la institución previa a autorización de la dirección general de la policía y en este tema Raúl es importante mire que tal como quedó en el reglamento de la ley de carrera no es así nomás que reintegra tienen que recibir un curso de reentrenamiento y actualización previo a reintegrarse por orden judicial entonces no es fácil en el asunto y solo para aclararle a la sociedad hondureña la anterior ley de la policía que perdió vigencia con la nueva ley en el 2018 y que estaba vigente desde el 2008 también prohibía el reingreso de policías que fueran separados del cuerpo policial y decía que el reingreso también solo se podía por orden judicial entonces lo que antes y esa anterior ley había sido aprobado en el gobierno del presidente Zelaya entonces ¿cómo es posible que lo que antes era malo ahora sea bueno? no lo que antes era malo debe seguir siendo malo porque de lo contrario la institución policial se puede contaminar antes de pasar al doctor Denis Castro Badía que también va a participar primero poneme lo que me escribió el muchacho voy a leer unos mensajes también aunque Omar Rivera me dice todavía Omar me dice es ilegal el reintegro masivo solo puede regresar por la vía judicial si va a regresar que sea uno a uno y por vía judicial dice Omar Rivera poneme el mensaje Raúl buenos días en mi familia depuraron un sobrino saliendo de la escuela de policía sin estar haciendo su cargo José Otilio Vázquez gracias José aquí también me dice si la gente quiere participar ahí están los números pero me dice buen día estimado el estado de derecho los derechos de las y los policías el estado y las instituciones deben someterse al imperio de la ley el vicepresidente del congreso ex vicepresidente del congreso nacional médico y abogado el doctor Denis Castro Boadía doctor Boadía buenos días doctor Denis si buenos días lo escuchamos eh mire don Raúl buenos días y buenos días a sus invitados doña Aurora Kenneth y don Hugo placer saludarlos en primer lugar eh Raúl la deben de darse cuenta que la policía es una institución permanente del estado debe ser apolítica integrada por los mejores recursos humanos posibles colegial y profesional y me llama la atención lo que dijo el amigo Kenneth Madrid sobre la situación de la policía yo como ciudadano me permito enviarle a usted don Raúl le envié tres cosas y de un hecho reciente en primer lugar el día de ayer tuve la oportunidad en un juicio que miembros de la policía negaron que alguien hubiese disparado en relación a un acontecimiento en un acontecimiento en la ciudad de la selva el informe oficial de la policía dice que hicieron disparos pero cuando fueron las policías a la audiencia con el juez nadie disparó ellos contradicen el informe propio de la misma Secretaría de Seguridad si los estoy diciendo porque yo estuve en eso no voy no admito don Raúl ninguna oye yo tengo los documentos y estuve en audiencia donde la policía nadie disparó le dispararon al vehículo de un juez de sentencia y tampoco presentaron a pesar de que la policía misma oiga bien era acusado en el hecho en el de esta policía y justo eran los que investigaron el hecho y para no cansarles no puede ser el mismo ladrón el que investigue su rollo porque entonces no le estamos haciendo nada ahí tienen ustedes esas fotografías que habla por mil palabras es un juez de sentencia expulsado y en esa filmada ustedes pueden ver en esa se lo pueden poner los compañeros técnicos de su canal se ve como le estrellan la cabeza y le producen una herida y le dan una patada a un juez de sentencia de este país lindo esto habla más que mil palabras que podamos decir y podrán creer que en Honduras y en esa audiencia no se presentó por parte de los investigadores de la policía y aparte de ello fueron a negarse los disparos que están efectuados sobre el vehículo y ni eran ningún tipo de magistratos me llama poderosamente la atención porque la policía es un ente permanente del estado y como ente permanente ahí donde está marcado ahí el informe policial ahí tiene el sello vean el informe en un juicio dice literalmente se hicieron tres disparos dice tres disparos y fueron más ahí lo dice literalmente el informe policial y los agentes fueron a desmentir este informe de la misma policía con su testimonio el detalle es que la depuración tiene que ser permanente porque toda institución necesita una depuración y no una solidaridad malentendida unidad de cuerpo que ya que se llama uno no puede ser solidario con alguien que ha cometido un hecho fuera del contexto legal sé que las tres personas que le acompañan de Raúl están de acuerdo conmigo en el sentido que tiene que haber una depuración permanente sobre los elementos policiales ¿por qué razón? porque si estos jóvenes que salen lesionando a esa fecha de sentencia nadie les ejecuta ninguna acción disciplinaria o acusación criminal porque eso sería casi una acusación criminal esas acciones sobre una persona y eso lo podemos poder ver en todas las redes sociales del país sin embargo en audiencias fueron a desmentir el informe de la misma policía con su testimonio negando que se hubieran disparado negando la evidencia macra que es un vehículo y negando a la persona que sufre de eso y hay el detalle que yo considero que debe continuar la depuración debe respetarse los lineamientos porque cuando alguien ingresa a una institución lo primero que tiene que conocer son los reglamentos y darse cuenta justo acaban de ver ustedes parte del reglamento de depuración debe ser el marco legal que ella conoce y advertirle a los agentes oficiales y los demás que cualquier violación a ellos tendrá que salirse de esa institución todos los ciudadanos apoyamos la policía todos pero queremos una policía lo mejor posible técnica independiente con todos sus derechos porque son ampliados con todos sus derechos Raúl que conlleve a que puedan llevar alimentos a su familia con un salario digno con condiciones de trabajo dignas pero no tolerar de ninguna manera los actos como los que yo les estoy poniendo en conocimiento estoy acompañándoles un vídeo donde se miran los maltratos que les gustan sin embargo en la manera en que está redactada y la solidaridad de cuerpo mal entendida estamos dando están dando una señal de falsa solidaridad y de impunidad criminal en materia de derechos humanos en materia de maltrato y el objetivo de la declaración el principio fundamental es alejar de la fuerza pública a aquellas personas individuos que ejecuten actos reunidos con la ley contra el ciudadano a no ser por una medida necesaria para lo que se llama la capacidad los fenómenos de arresto de las personas y queremos una policía también que nos brinde la oportunidad de confiar en ellos la confianza que todavía no se han ganado poco a poco es algo que se va a lograr al 100% si continúa un proceso de depuración sobre todo con gente que como acabo de demostrar de salida se firmaba todavía están en los cargos muchísimas gracias por su atención buenos días a sus panelistas y buenos días a la población de todo la gracia de escucharme buenos días buenos días el vicepresidente del congreso abogado y doctor de profesión me dice mi amigo Efraín hola Raúl buen programa el día de hoy hay un dato que le quiero compartir Honduras después de la depuración policial mejoró su posición en el índice de paz mundial antes de la depuración estábamos en el puesto 121 después de la depuración mejoramos 10 puntos y bajamos al puesto 111 eso significa que los resultados fueron buenos abogado Marron Duarte buenos días Raúl muy buenos días a sus panelistas Raúl ciertamente como lo decía el doctor Denis Castro no todo lo que pasó en el gobierno anterior fue malo pero tampoco podemos dejar pasar este tipo de arbitrariedades que cometieron en el nombre de la ley esa junta depuradora no es posible que ustedes se declaren y prácticamente lo declaraban culpable por decirlo así de la comisión de actos delictivos de actos administrativos graves que lógicamente conllevaban a que los fiscales están obligados a enfrentar acciones penales porque usted no pasó la prueba del polígrafo que fácil fuera entonces en toda Honduras ponerle la prueba del peligro a todos los ciudadanos hondureños que están presos en las cárceles y que si no pasa la prueba del polígrafo se la llevan al juez y usted ya está condenado esa fue la bandera de lucha por mucho tiempo de los protectores o defensores de los derechos de las personas que determinaron que estaban cometiendo irregularidades imagínense ustedes que no es que todas las actuaciones fueron perfectas de todos esos policías en la depuración policial hay policías honestos hay del escalabazo policías honestos oficiales honestos que fueron apartados también porque no eran afines a determinadas políticas porque defendían sus derechos porque salían en defensa de sus derechos y hay un caso que se encuentra inclusive en el en los juzgados de San Pedro Sola donde cuatro policías ex cobra porque porque reclamaron su derecho a su sueldo de su aumento allá inventaron un caso y un proceso por el delito de secuestro sin el secuestrado y fueron condenados porque no formaban parte de la política del gobierno anterior y hay muchos muchas ONG muchas oficinas que solían a defender y darse con el pecho bajando de la casa presidencial y ahora usted mira ya criticando el gobierno que ya se fue cuando fueron estas personas que lo acompañaban en el caso de de la rectora mi respeto para ella pero también ella apoyó en el Juan Carlos Bonilla en su momento para que fuera nombrado como director de la policía anteriormente vi una carta diciendo que es imposible que estas personas vuelvan porque una cosa es lo personal y otra cosa es lo profesional y para finalizar Raúl muchos de estos policías pero muchos fueron acusados y llevados a los tribunales de justicia y cuando usted se da cuenta Raúl de los medios probatorios que tiene usted siente vergüenza por la actividad de investigación del país usted siente asco cuando los fiscales se sientan a decir que una propiedad es mala vida cuando vive por ejemplo un general en esa casa y es la única propiedad que tiene y la casa vale 3, 4 millones de lentiras mi pregunta era cuando estábamos en el juicio a donde tenía que vivir este general según el ministerio público en una cueva debajo de un puente el que lo acusa vive mejor que el general entonces son situaciones que no es que todo está malo y si estos 2 mil policías pasaron por esos filtros injustos pasaron por esas situaciones injustas pues es de repararles esa injusticia y después de un análisis y estudio excautivo pues reintegrarlos hay que volver al estado de derecho no es porque personas particulares que ni siquiera tienen conocimiento de lo que es administración de justicia no tienen ni siquiera conocimiento de cómo se evalúa o se ejecuta un medio de prueba puedan señalar a una persona como corrupto puedan señalar a un policía como como que está cometiendo actividades ilícitas primero como dices decimos nosotros no tenemos un techo de vidrio ningún ciudadano pero no señalemos sin antes ver las actuaciones que no hemos tenido y para finalizar Raúl pienso que hay muchas acciones que corregir pero son estrictamente de educación policial de establecer las normas básicas del uso desmedido de la fuerza que en unos casos de edad como lo dijo el doctor Denis Castro pero si los policías se les violentó derechos y garantías constitucionales y con solo simples señalamientos o porque no comparten políticas del gobierno pesada de turno o porque estos policías oficiales fueron separados porque la prueba del polígrafo no se pasó o se hizo una prueba contundente si usted viene no pasa la prueba del polígrafo usted siga más allá investigando pero no solamente por ese hecho que podría separar un policía que su hoja había sido impachable muchísimas gracias Raúl y muy buenos días buenos días gracias gracias Marlo me decías quien estaba en la línea el oficial Maldonado oficial buenos días muy buenos días buenos días lo escuchamos adelante buenos días a todo el auditorio y bueno más que todo pues me pone como quien dice a pensar lo que opina el señor Omar Rivera desde el punto de vista como se refiere pues y como se refiere imagina en manera general a todos los que son los policías y el policía él usa palabras como tranca manada desde ahí ya se puede identificar lo que es la misma versión hacia la institución y hacia nosotros pues bueno que en sí pues nosotros somos la institución en mi caso personal pues yo soy un oficial víctima pues él dice que que fuimos cancelados con el respectivo dinero en el caso de nosotros cualquiera ha hecho lo mismo pues quedamos en calamidad doméstica y que no sé qué esperaba él que no tomáramos el dinero o algo de una u otra manera pues se tenía que tomar queda quedamos sin trabajo quedamos con responsabilidades con familia muchos hasta pues estaban enfermos en una cama o sea y no sé cuando él dice que que recibimos el dinero como con manera de justificarse y la otra es que dieron lo que quisieron pues no dieron lo que lo que verdaderamente tal vez correspondía y más que todo eso y ya para culminar pues que yo sepa de los que hemos salido ninguno hemos sido señalados de hecho pues muchos hemos salido adelante en mi caso pues ya estamos culminando la carrera de derechos entonces fuimos a iniciar una maestría en criminalística orientada en psicología forense y ahí vamos ahí vamos siempre pues como buenos ciudadanos y dándole gracias a la institución pues que que nos formó pues estamos muy agradecidos y pues da mucho que desear yo creo que esto lo hace él como para la manera de defenderse él y todas las personas que estuvieron en su momento en lo que es esta esta seducuración que le podemos llamar así pues porque la verdad no aparte que no no se ha sido el debido proceso está tergivertada toda la información que ellos dan muy buenos días buenos días ¿qué me decía Kelly? mire no Raúl le decía no por varias cosas mire muy rápido para darle participación a todo el mundo mire Raúl yo por Francisco por lo que manifestó mire yo 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 al abogado Marlon Duarte no no voy a perder mi tiempo contestando me parece que todos esos argumentos ya es algo ya es algo fuera de base hablando de que de ONG es que trabaja si quiere decirlo ASJ siempre ha trabajado y ha construido políticas públicas junto con los gobiernos que estén porque nosotros nos arrollamos la camisa y nos ponemos a trabajar nos ponemos a construir y igual denunciamos las cosas que no están correctas y hacemos veeduría y las manifestamos de donde cree que son las principales pruebas que tuvo el Ministerio Público con hospitales móviles nuestras nosotros hicimos la auditoría y presentamos denuncias nosotros nunca hemos estado al lado de nadie se lo aclaro porque es incorrecto venir a hablar y decir mentiras en televisión y en lo que manifiesta el polígrafo usted lo sabe procesalmente y de conformidad a la ley esas pruebas no son válidas en un proceso penal entonces venir a decir esas cosas creo que no ya no vale ni la pena seguir comentando eso mire en relación a lo que dijo el doctor Denis Castro si me parece muy relevante y tiene razón el doctor Denis Castro la institución policial obviamente tiene que seguir fortaleciéndose y principalmente por eso yo hacía el comentario la dirección de asuntos disciplinarios policiales trabaja en ese punto eso que sucedió en la CEIBA y que él hacía referencia ya tiene un proceso disciplinario abierto y de APOL están investigando cómo sucedió ese hecho y fuera de la esfera penal esperemos que disciplinariamente haya un proceso objetivo que se respeten los derechos de los policías involucrados ahí y que se obtenga una decisión que obviamente también respeten los derechos humanos de esas personas que fueron lesionados en ese momento y se obtenga una decisión objetiva ese es el futuro de la depuración y es imposible y ahí compartimos doctor Denis Castro es imposible que una institución policial esté pura al 100% en ningún país del mundo siempre hay excesos hay un proyecto de ley de uso de la fuerza donde también tuve la oportunidad de ser redactor está en el Congreso Nacional ojalá que sea parte de la agenda legislativa de este año o del próximo año donde se apruebe esta ley sobre uso de la fuerza que viene a regular ese uso excesivo de uso de la fuerza hacia por parte de las instituciones de seguridad del estado y que viene obviamente a beneficiar a la sociedad entonces estamos de acuerdo suceden excesos acá en Honduras y en los países más desarrollados del mundo entonces lo importante es tener esa institución que los pueda disciplinar y estar en ese proceso evolutivo de forma constante hay policías aún de la vieja guardia como le llamamos que aún no tuvo esa formación en derechos humanos constante ahora los nuevos policías si los tienen hay nueva currícula hay nueva forma nadie está diciendo yo tengo un respeto absoluto por la institución policial respeto a los oficiales y a los policías de la escala básica les tengo un respeto absoluto y por eso jamás nos hemos expresado mal de ellos hay un respeto total pero si yo quisiera decirles en efecto tal como el exoficial que habló que ya está en una condición de retiro de la institución policial por la reestructuración administrativa en efecto el gobierno que busca una solución para estos 2 mil policías para que haya generación de empleo puede ser con el sector privado puede ser alguna iniciativa gubernamental que se busque una solución para que puedan llevar ingreso a su casa mire Raúl hay una situación que nosotros como que somos hacemos el papel de sopilotes que solo vemos la cosa negra en actualidad el CODE el CODE ha trabajado en todos los aspectos y lo sabe quién lo sabe ASJ lo sabe el comisionado la Secretaría de Derechos Humanos el mismo gobierno y nunca hemos metido la mano nunca hemos hemos realizado acciones encaminadas a prestarnos a dañar a ningún grupo a pesar de que los hemos señalado a pesar de que hemos establecido puntos en los cuales mencioné por ejemplo los 90 2 mil nosotros sabíamos que habían escuadrones de la muerte al interior del Ministerio de Seguridad fuimos víctimas de esos escuadrones de la muerte inclusive yo le voy a decir que los mencionamos señalamos inclusive hasta los altos jefes policiales que estaban involucrados en esa situación hoy en día por ejemplo tenemos un posicionamiento sobre la situación de la depuración policial y hemos señalado últimamente todos los actos que no están apegados a la ley en el comportamiento de cada servidor público del Ministerio de Seguridad en este momento por ejemplo estamos diciéndole señora Presidenta que nombre una junta para que le dé seguimiento al trabajo de la junta depuradora pero ahora vámonos a fortalecer el trabajo de los agentes de policía en los municipios y departamentos del país evaluemos en qué condiciones están trabajando nuestros agentes de policía para que no sean presas fácil del crimen organizado y del narcotráfico para que no estén coludidos con ningún grupo irregular a nivel del país fortalezcamos a la escala básica fortalezcamos y veamos las condiciones miren hay postas policiales se lo voy a decir aquí que ni tan siquiera sanitarios públicos tienen hay postas policiales que los agentes de policía hasta duermen en el suelo porque no vemos esas condiciones que les damos a nuestros agentes de policía queremos que sean altamente profesionales les exigimos trabajo pero no vemos las condiciones en que están allá en Dolores Merendón fraternidad en nuestro pueblo aquí en el Manchén aquí nomás en Tegucigalpa miren debemos de fortalecer la policía en todos los aspectos respetarle como dijo la situación de sus derechos laborales y sus derechos humanos al interior del ministerio de seguridad creemos nosotros que no se debe de hostigar aquel agente de policía que de una u otra forma lo que busca es el fortalecimiento de su misma institución pero aquí solo exigimos y un agente de policía por ejemplo trabaja más que cualquier otro funcionario público porque trabaja 12, 16, 18 y 20 horas también poneme alguien que me puso una persona que fue depurado me envió un tweet creo Lenín perdón ya rato don Lenín Raúl soy oficial depurado y quiero participar tenemos derecho a dar nuestro punto de vista por supuesto Lenín pero ya rato tengo los números ahí en la pantalla volvemos a poner el abogado Francisco Ortiz abogado buenos días lo escuchamos buenos días buenos días quiero participar mire un saludo a todos los presentes ahí en su distinguido programa mire yo fui asesor legal de la Secretaría de Seguridad fui jefe del Departamento Legal y quiero aclararles ahí al abogado Kenneth y a a los de la Comisión Depuradora explicarles que a nosotros como abogados mi cuerpo de abogados que yo tenía a nivel nacional ninguno fue despedido por corruptos es correcto fuimos despedidos es correcto porque fuimos a un seminario del Código Procesal Penal y estando en el seminario nos exigieron dar el número de colegiación la sorpresa es que todos nosotros los abogados que estaban bajo mi mando vimos nuestro número de colegiación y los abogados que manden representación de la Secretaría el abogado Luna ex coronel de los militares este señor mandó unos abogados que no tenían no se habían graduado y por tal razón no podían dar el número de colegiación entonces nosotros cómo era posible que teníamos 15 y 20 años de estar trabajando en la policía y nosotros ganando un sueldo de 21 mil lempiras y estos abogados ganando 30 mil lempiras entonces nosotros le hicimos un escrito que ese no era no era justo que cómo era posible que abogados que todos lo tenían seis meses no se habían graduado todavía estaban estudiando y estaban ganando más que nosotros entonces desde ahí el abogado Juan Ortiz y los demás compañeros cayeron mal a todos los de la secretaría porque dijeron que cómo los estábamos oponiendo y que estábamos inventando cosas y no es por eso porque nosotros miramos las planillas entonces ese fue el malestar de nosotros y por eso es que nos depuran no es por otra cosa no es porque usted va a decir que Juan Ortiz el abogado Juan Ortiz o los compañeros que estaban agarraban dinero por casos mire yo le voy a exponer yo tengo tres oficiales que son enemigos míos bien gracias él es policía de Tendlí José Barahona don José si buena si es que yo quería platicar con el abogado así que yo yo soy fui clase 3 aquí en Tendlí entonces yo quería yo quería decirle que yo yo estuve encargado de una chatarrera que había aquí en Araulí y entonces cuando yo estuve encargado ahí yo quise poner la mano dura ahí con un policía pues que ese policía me agarraba todo lo tocaba dos carros ustedes saben que es de la sociedad y nosotros damos para cuidar los bienes de la sociedad y entonces cuando yo agarré a ese muchacho yo tuve más de dos años de estar diciendo al comisionado Maraviaga o Ceguera que me lo quitara yo no pude quitarlo sino que lo que hizo una vez le fui a un taller a decomisar una moto que me había llevado él de ahí que era de era decomisado por parte de tránsito y después de eso una señora tuvo un choque ahí con una con la patrulla pues un mototaxi de ella ese mismo muchacho le robó el motor del mototaxi la muchacha era cristiana es cristiana pues del paraíso después ¿qué fue? ella fue a poner la denuncia allá yo llevando las pruebas de convicción llevé de comisar de talleres de motocicletas la llevé a la jefe con informe de ese policía que le y ese policía ha pedido Rodríguez y ese policía ¿qué lo quiso mi comisionado darme la depuración a mí porque yo estaba contra ese policía que me lo quitaran porque me estaba haciendo el daño a mí también y a la sociedad y entonces en base eso de que me tienen hasta por periódico a mí por un oficial que tiene se va tomando pícaro como es tanto el que se llevaba las cosas robadas de la sociedad que le estén dando depuración a mí me tire por el periódico gracias a mi Dios que yo primeramente conozco las cosas de Dios y no hubiera tocado una cosa ajena porque para eso me estaban para cuidar los bienes de la sociedad no para andar delintiendo entonces este comisionado él se fue depurado también pero la base es eso yo creo que la situación y reitero desde el comité de derechos humanos hemos hecho un planteamiento no tenemos ni estamos promoviendo a nadie para que sea director subdirector ministro subministro no en este momento hemos establecido por ejemplo no nos hemos reunido con el señor ministro de seguridad con la nueva cúpula policial no pero como organismo de derechos humanos estamos abiertos a un diálogo porque la seguridad pública nos interesa a nosotros como organismo porque la seguridad pública le podemos garantizar la vida y la seguridad al pueblo hondureño la investigación criminal está en manos de nuestra policía los centros penitenciarios está en manos de nuestra policía tenemos una problemática ahorita de que elementos por estar cuidando los centros penitenciarios se ha reducido los elementos haciendo la prevención del delito entonces creemos que el ministerio de seguridad debe fortalecerse no promovemos a nadie lo reitero si hay si el ministerio de seguridad hace un papel habría que apoyarlo y a buscar la idoneidad del caso en cada uno de ellos porque también no estamos y ahí coincidimos con la sociedad hondureña con ustedes con todos aquellos que de una u otra forma hacemos opinión pública en qué sentido en no volver manzanas podridas pero que al interior de la policía que debe continuar por ejemplo la depuración no si nosotros somos los primeros veedores que estamos a nivel de sociedad civil yo lo que quisiera expresar es que siento mucho verdad por las personas o los policías que fueron depurados y que están en calamidad doméstica pero ellos por lo menos tienen su familia tienen su casa tienen digamos cómo luchar y cómo seguir adelante de una u otra forma porque yo no pienso que usted si no es policía es que ya va a morirse de hambre o algo yo tengo a mi hijo enterrado ustedes tienen vida y tienen familia y conviven todos los días y yo tengo que vivir con ese dolor de haber perdido un hijo y no solo yo miles de personas porque digamos en ese tiempo nosotros sabemos y yo pasé otro segundo caso también con policía cuando ya estaba en proceso la depuración o sea que no es que nos inventamos ni que tampoco se les afectó por puro capricho no todo esto tiene un fondo y ustedes lo saben perfectamente porque todo lo que han pasado por la institución policial conocían que era lo que estaba pasando dentro de la institución o sea que no hay desconocimiento y ustedes deben de estar conscientes como ciudadanos que no estaban dando el ancho pues para proteger a los hondureños como les digo ustedes tienen sus familias están vivos pueden luchar pueden seguir adelante yo no mi hijo está enterrado me lo dejaron bajo tierra y yo sufriendo el resto de mi vida escucho que la excelencia de Aurora Pineda abogado que en el Madrid bueno por alusión creo que el abogado Lenín que llamo ahí en ningún momento hemos dicho que personas de la unidad legal cuando fueron cancelados fue por corrupción o por otro tipo de accionar las separaciones de la personal de la secretaría no estaban involucradas en el proceso de depuración por eso fueron ya decisiones de las autoridades de la secretaría en particular y si manifesté que hubo una reestructuración del área legal pero esa reestructuración se hizo a nivel administrativo pero no no creo la comisión no participó en la integración de la misma bueno mire en este tema Raúl hay mucho de que hablar yo creo que algo importante en esto es que se respete el equilibrio de poderes que se respete ese tema porque en esa medida dejemos que el poder judicial haga su trabajo dejemos allá que el poder judicial se pronuncie sobre estos sobre estos procesos judiciales que hay encobados dejemos eso ahí pero si se interviene en esos procesos judiciales no se está garantizando la independencia de poderes ni se está garantizando que haya ese equilibrio necesario en el estado la institución va por un camino adecuado yo creo que debe enfocarse fuertemente en este momento en fortalecer institucionalmente lo que ya está y concluyo con esto hemos llegado fervientemente a la alusión de que no se puede reintegrar policías en este momento bajo el actual marco normativo se prohíbe cualquier reingreso que no sea por resolución judicial lo que antes no era correcto para la institución policial ahora también tiene que seguir siendo de la misma forma nunca ha sido adecuado que alguien que ya salió del servicio policial vuelva a reingresar por trámites administrativos debe reingresar por resolución judicial como ha sido la norma siempre a lo largo de estas décadas en el país y entonces si seguimos esa línea vamos a crear ese margen de respeto en la institución policial y además de ello fortalezcamos como política pública en el gobierno central el fortalecimiento al interno de la policía nacional sigamos en el fortalecimiento como bien lo dijo nuestro amigo Hugo hay muchas postas hay muchas formas que mejorar de la situación de los policías en efecto se ha mejorado la infraestructura a nivel nacional de una forma adecuada continuemos esta política pública también para que lleguemos allá a esos municipios del interior del país mejorando las condiciones también del policía para que hayan mejores condiciones de vida de sus derechos humanos y que también se aprueben mecanismos del uso de la fuerza para que ellos obviamente tengan ese autocontrol a lo interno y se fortalezca la dirección de asuntos disciplinarios policiales queremos ver un aumento en el presupuesto de la dirección de asuntos disciplinarios para fortalecerlo ahora que tienen un director interino que va a terminar sus funciones próximamente queremos ver un proceso de selección como se hizo en las anteriores dos oportunidades para que no sea una institución politizada sino que mantenga su autonomía y su desconcentración garantizando que haya esa autonomía en sus decisiones y que garantice esa autodepuración permanente que debe haber en la institución policial reintegrarlo o adecuar marcos normativos para esos 2.000 policías sería un grave error gracias al abogado que en el Madrid alguien me escribe aquí hemos sido señalados como un estado fallido y narcoestado Honduras requiere evaluar toda su institucionalidad cerramos con don Hugo Maldonado muchas gracias licenciado habernos invitado siempre es un gusto estar al lado de Kennedy y doña Aurora a quien les aprecio mucho creo que esta situación de los derechos humanos nos une y sobre todo que hay que seguir haciendo nuestro papel desde una perspectiva en favor de la sociedad hondureña ese es el cometido del 11 de mayo de 1981 que el comité para la defensa de los derechos humanos nace entonces no tenemos compromiso con ningún grupo ni mucho menos alzamos a alguien sino que buscamos la paz la tranquilidad y sobre todo el respeto a los derechos humanos tanto de los que los gobernados como de los que nos gobiernan digamos así agradeciéndole este espacio Raúl gracias un gusto verlo igualmente gracias a ustedes les deseo un buen fin de semana y vamos a seguir tocando este tema porque es algo delicado vieron mucha gente pido disculpas porque no puedo darle participación a todos ni leer todos los mensajes gracias que tengan buen día sigan con Canal 11 y Radio Visión Honduras y Radio Visión Honduras